pues hola gente, venga pues vamos a ver si puedo pasar por completo el desafío de julio 2 aparece un perro muy agresivo que es de color negro y eso pega muy duro debo que mantener con cuidado ya sé lo que voy a hacer es poner solo puro uber no poner carritos ni nada, la bombita no va a servir bueno pues ya no me carga, bueno voy a trabajar esto voy a preparar el mazo, elementos piercing no sirven para aquí este tampoco, pues ya lo preparo pongo esto, no es este nivel inicial, no ese no es es este es este, aquí ponemos esto y preparo los subers, aquí no hay rojos aquí no hay rojos, voy a traer, uy Kai no creo que va a resistir no sé quién sabe wey no sé cómo Kai va a resistir a esta pelea con este perro porque ese perro pega duro, en serio el francotirador no sirve este no sé si va a matar el oso, claro no voy a traer a Karisa, tiene punto ciego y pues le pega bueno ya pues adelante gente, adelante y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.